¿Está saliendo vídeo? Sí ¿Cómo la vas a sacar? Pues no lo sé Increíble Pobrecita Voy a ser famoso Anda, mírala Así nace Una oveja El milagro de la vida Eso se lo pones Te lo juro que la gente joven no lo sabe Así nace una oveja Una oveja de tierra No es nuestra, es la oveja ¿No es?